Aquí te presento este paquete mágico, obtiene lo que te voy a mostrar aquí en la mesa, te lo llevas por $590 con un depósito de $150 y días pagos semanales de $44. Te incluye la vaporera de 32 cuartos con sus divisores, un limpiador, la olla de 8 cuartos, la plancha de 13 pulgadas antiadherente, la nueva, la picadora y este sartén de 10 pulgadas. Está súper bueno, no te quedes sin él, contáctame para más detalles.